La jueza Jasmine Barrios fue condecorada por la primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, debido a su valentía en la condena histórica del exjefe de Estado guatemalteco Efraín Ríos Montt. Se trata del galardón Mujeres con Valentía que atorga el gobierno del país norteamericano, con el que reconoce la labor femenina de las 10 personalidades más destacadas alrededor del mundo. Barrios, quien preside el Tribunal Primero de Mayor Riesgo A, saltó a la popularidad luego de que el 10 de mayo del 2013 sentenciara a 80 años de prisión a Ríos Montt, culpable de la muerte de 1771 y Chiles entre 1982 y 1983. Diez días después, la Corte de Constitucionalidad anuló el fallo por supuestos errores durante el proceso y ordenó un nuevo juicio para que se celebre en enero del 2015. Para la subsecretaria del Estado norteamericano, Heather Higginbottom, que la jueza presidiera el proceso contra el exdictador, dotó de voz a más de mil indígenas en Guatemala ignorados por años y además estableció un importante precedente legal para otros casos de genocidio.